Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Hoy vais a estar hasta arriba de videitos de Black Clover Mobile Espero que os estén gustando de verdad, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí un día más Gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por suscribiros Que honestamente me haría bastante ilusión Oye, ¿podríamos llegar a los 50.000 subs? Sería bastante bonito, es una meta que quedaba bastante lejana hace muchísimo tiempo Y es que el canal llevaba sin crecer tanto desde hace ya más de 2 años O sea, literal, el canal llevaba estancado en 40.000 subs desde hace casi 2 años O me atrevería a decir que más Con lo cual, llegar a los 50.000 subs sería algo que me haría muchísima ilusión Estamos ahora mismo a 500 suscriptores de los 50.000 Con lo cual, insisto, si queréis aportar vuestro granito de arena Y hacer que lleguemos a esa cifra, de verdad que sería algo que se agradecería muchísimo Hoy os traigo un videíto con la respuesta a una de las preguntas que más me habéis estado haciendo en los últimos días Y como me la seguís haciendo, pues creo que es algo bastante interesante de cara a preparar un vídeo A pesar de que es una respuesta que se responde en, literalmente, segundos Pero bueno, aprovecharemos, nos echaremos un par de partiditas de PBB y os comentar unas cuantas cositas Pero realmente la pregunta, una de las preguntas con mucha diferencia que más me habéis estado haciendo Es cómo hacer esta misión de aquí Honestamente, es un poco pesada si no sabéis exactamente cómo llevarla a cabo ¿Por qué? Porque nos piden que fabriquemos 5 piedras de mejora de accesorio Y esto es algo bastante sencillo Y es que para fabricar piedras de accesorio, piedras de mejora de ítems En este caso, tanto de accesorio como de equipamiento Lo único que tenemos que hacer es que hablar con Vanessa Pero es que la mayoría de las personas lo que hacen a la hora de fabricar estas piedras de equipamiento Pues es romper equipamiento normal Y no debemos hacer eso Os explico Como estáis viendo por aquí, para hacer piedras de equipamiento normal Vamos a tener que utilizar este tipo de polvo que vamos a poder conseguir rompiendo equipamiento Sin embargo, para poder craftear estas piedras de mejora de accesorio Vamos a tener que utilizar estos polvos rojos Y la mayoría de personas lo que están haciendo es lo siguiente Nos vamos aquí, nos vamos a desarmar Que es el modo, por así decir, bueno, por así decir no El modo para conseguir estos polvitos Y lo que están haciendo es esto Pues bueno, esto está mal, gente No debéis destruir este tipo de equipamientos Sino que debéis destruir como tal los accesorios ¿Para qué o cómo vamos a hacer eso? Mejor dicho, pues es muy pero que muy sencillo Antes de desarmar vuestro equipamiento Vamos a crear accesorios Vamos a conjunto completo y creamos nuestros accesorios Mi recomendación es, evidentemente, pues que no gastéis equipamientos que vayáis a poder utilizar Es decir, sobre todo equipamientos de UR para arriba Que tengan ya el set de la estrellita Pues os los podéis guardar Muchos de ellos no sirven para absolutamente nada Y evidentemente acabaremos utilizando únicamente equipamientos LR Pero, pues bueno, al principio sí que vamos a tener que sufrir un poquito más Y utilizar equipamientos un poquito más pochos Pero como estaréis viendo por aquí Pues lo que vamos a hacer va a ser tirar equipamientos Que no tengamos equipados Que precisamente no sean de las estrellitas De los equipamientos avanzados Así que, una vez pongamos 5 equipamientos UR Como estáis viendo por aquí Vamos a poder craftear un accesorio ¿Para qué nos sirve esto? No me está sirviendo para nada Porque yo, pues bueno Yo lo que quiero son polvitos Para básicamente crear estas piedras Como os estaba mencionando Pues bueno, como estáis viendo por aquí Si nosotros nos vamos a desarmar Veréis que si seleccionamos hasta SSR Estaréis viendo por aquí Que estos ítems nos van a dar Una gran cantidad De ítems O de polvo, mejor dicho Azul Y una pequeña cantidad De polvo rojo Esto es aleatorio Y lo más normal Es que acabe tirando Hacia la izquierda Es decir Estamos rompiendo equipamiento normal Con lo cual Lo más normal Es que nos den únicamente Polvo del azul Sin embargo Para poder conseguir El polvo rojo Lo que tenemos que hacer Es romper accesorios Y como estaréis viendo por aquí Conforme vaya seleccionando Estos accesorios Veréis que el polvo rojo Empieza a subir Una absoluta barbaridad Y es gracias a esto Como vamos a conseguir Este tipo De polvito Venimos aquí Desarmamos estos accesorios Que habréis creado previamente Utilizando vuestros Equipamientos normales SSR UR Etcétera Le damos aquí a desarmar Y como veréis Ya tenemos Un montón de polvo rojo Con el que craftear Nuestras piedras En Vanessa Es algo muy sencillo Pero realmente es algo Que si no te explican Y si no te has leído El tutorial Porque realmente Esto lo explican En el tutorial Pues puede ser Que te equivoques Si lo hagas Incorrectamente Evidentemente No creéis Aún Por lo menos Para esto Artefactos UR O artefactos LR Haced simplemente Lo justo y necesario Como para crear Un accesorio SSR Y ya está Esos accesorios Los desarmáis Y así Podréis conseguir Estos ítems Y completar esta misión Lo más rápido posible Listo No gastéis Más allá De crear El accesorio Como tal Con 5 Veis que ya lo creáis No pongáis más Porque los vais a romper O sea No nos sirve de nada Llegar a más Y el porcentaje de UR Como estáis viendo Pues apenas crece Es que no merece la pena Con lo cual Ya os digo Con estos más Que suficiente Y podréis completar La misión Así que una vez Solventada Este problemita Esto que estaba teniendo Problemas muchísima gente Nos vamos a poner a hacer Pues los PvP diarios Que honestamente Ya he subido Aunque me van a bajar seguro Correcto Me han bajado Maestro 1 Ya he subido A Challenger Que es la última liga Como Bueno Si no lo sabíais Os lo digo Es la última liga Y es la liga En la que me gustaría Quedarme Evidentemente Yo creo que a cualquier ¿Cómo que hispano Me ha partido la cara? Y evidentemente Pues lo Oye Y este guacho Con tantísimos dupes Que auténticos Sinvergüenzas Ojo Por cierto Recomendación Si Os metéis en vuestro Historial de partidas Y creéis que le podéis ganar A alguien que os haya ganado Previamente Partidle la cara De verdad Que merece muchísimo Más la pena De hecho De hecho A pesar de que no me gusta Tanto la idea Porque al final Siempre intento evitar Tanto a Lotus Como Mars Le voy a pegar a ese equipo Pero antes Vamos a tener que Preparar el equipamiento Que insisto No le hagáis caso A mi equipamiento Porque lo que estoy haciendo Ahora mismo es Cambiar el equipo Entre Finral Y entre Y entre Sol Y evidentemente No es el equipamiento Que debería llevar Finral Porque Finral Debería ir full speed Etcétera Etcétera Pero bueno Es lo que hay Gente ¿Qué queréis que le haga? O sea No puedo preparar Todos los equipamientos Quizás sí que debería Poder hacerlo Pero no lo estoy haciendo Así que con calma ¿Vale? Una vez hecho esto Vamos por aquí Y vamos a partirle la cara A este Yo creo que le voy a ganar Y que voy a ganar Muchísimos más puntos De los que me ha quitado Así que Vamos allá Vamos al lío Y ya os digo Dándole muchísima Muchísima caña al jueguito La verdad es que estoy Descansando poquísimo Entre que Saco las horas que puedo Mínimamente para estudiar Y todo lo demás Pues la verdad es que Llevar al día al juego Se me está haciendo Bastante cuesta arriba Pero la verdad es que Con todo vuestro apoyo Es algo que estoy Agradeciendo una barbaridad Y estoy Súper contento De básicamente Estar disfrutando De esta experiencia Con vosotros y con vosotras ¿No? Así que de verdad Muchas, muchas Sé que lo digo todos los días Sé que lo digo siempre Pero es que Creo que Lo tengo que decir Gracias De verdad Gracias por estar ahí Gracias por permitirme Ser uno de los creadores Más fuertes de Black Clover Mobile Estoy muy agradecido Y estoy muy contento De estar aquí De verdad Muchas, muchas gracias Se ha merecido la pena Toda esta espera El juego es una maravilla Una absoluta maravilla Y de verdad Que me lo estoy pasando Genial En los directos Grabando los vídeos Haciendo el contenido en general Es una absoluta maravilla Aquí nos viene la ulti de Mars Yo creo que vamos a tanquear perfectamente Viene la ulti también de Leopardo Leopardo que le pega una hostia a Finral Y ni siquiera se lo carga Que Finral está hecho una mierda Pero bueno Ahora sí que vamos a bufar A nuestro querido amigo Yami Vamos a tirar su ulti Su ulti, perdón Su habilidad lo antes posible Tiramos aquí la ulti de Asta Para activar su pasiva Tenemos otro turno extra Le metemos la hostión Terminamos con Leo Y esta partida nos va a dar bastantes puntos Ahora objetivo Acabar con Con el bobete este Con el bueno de Lotus Con el bueno del viejo sabroso Lo antes posible Y ya estaría Tengo que equipar muchísimo mejor a Lotus A Lotus le puedo sacar una de daño aún No se stunea Hay un chance que ha tenido la suerte Bueno es un 80% de las veces Es normal que este stunee normalmente Uy se está empezando a Estamos empezando a perder vidita Pero no vamos a tener ningún problema Tiramos por aquí esto Para bajarle las estadísticas Reducción de resistencias Perfecto Y ya pues Esta partida está totalmente ganada Pelearme contra Mars No me suele gustar Pero bueno Es bastante plausible Más teniendo en cuenta Que creo que mis personajes están Por lo menos mejor equipados Aún tengo muchísimo Que hacer por esto Con mis equipos Vaya pero Ahí aún no hemos subido Nos hemos quedado Aún nos hemos quedado bastante De por subir Pero bueno Poco a poco Así que nada más gente Como veréis por aquí Le he ganado Y he conseguido el doble de puntos Así que genial Hemos puseado bastante Y lo suyo Sería pegarle A alguno más de estos Vamos a echarnos una más Va Vamos a por este La verdad es que No me gusta pegarme contra Contra Charlotte Porque si consigue matarte A un personaje Por lo que sea Se He equivocado No había una Charlotte Se ha cambiado el equipo de defensa Ya no tiene a Charlotte Ah no claro Ese será su equipo de ataque El equipo de defensa No tiene por qué ser el mismo Claro que yo también Soy un poco imbecil Estoy por hecho Que ese es su equipo de ataque Pero bueno Vamos para allá Evidentemente No podemos tirar la ulti De 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 este ¿Cómo se llama? De Lotus En turno 1 Porque estaríamos Pues básicamente Desperdiciándola Gracias a la pasiva De De Mars Así que nos la guardamos Para el siguiente turno Ya habiéndole quitado La pasiva Y habiendo aprovechado Mejor su habilidad ¿No? Como estáis viendo por aquí Mis DPS Cumplen muchísimo su función Aún Son mil veces más mejorables O sea Pero mil veces O sea No os hacéis una idea De lo mejorables que son Tanto el Asta Como el Como el Como el Yami Y de hecho Sobre todo el Asta Porque el Asta Que tengo Es una Cagarruta Una Absoluta Cagarruta Porque como No lo estoy utilizando Para el equipamiento Para farmear Habitualmente Pues se nota Que lo tengo Bastante poco mimado Pues bueno El hecho de que tenga Tres DPS Y que tenga También su Su cartita Pues supongo que ayuda un poco Así que ni tan mal Pero bueno Hasta aquí el videito de hoy Ya sabéis Como conseguir Vuestro Vuestras piedras de mejora De accesorio Espero que os haya servido Me quedo a nada De subir a Challenger otra vez Que lástima Pero bueno Volveremos a subir De eso No hay ningún tipo de duda Muchas gracias por ver el video Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao